Solo me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Y si me ven con otra en el adicto solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Tenía perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí No mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado Quizás te hice favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo a tus fotos Me duele ver que tú sí has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Quiero un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en el adicto solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho en tu insta me metí Baby ya yo sé que a ti te evadé Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo encendí Jugando contigo como si fuese el diez No siento que ya no estoy en tu corazón Y ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome La amor está texteándome Y que donde la queda hoy pero Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en el adicto solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Te lo dice J.S.A.L.S. Yeah And your boy Fini Libero With that cold break up baby Del Diction Protecting Y hoy Bien Y dice así T-T-L-E소 T-L-L-U-O Pues Yeah T-L utilizas así E-L-U-U-U-R-U-U-U-U-U-U-U E-L-U-U-U Gracias.